cometido o anticipado en el final del bloque anterior, estamos con la visita de la señora Intendente Municipal, doctora Sandra Mayor. Buenas noches Sandra, bienvenida. Hola Martín, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Bien, bueno, tenemos algunos cuantos temas para tratar el día de hoy. Uno de ellos es el bono de fin de año que tanto se ha comentado a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, mira, en esto hemos tenido charlas informales, tanto con los empleados como con las representaciones gremiales, que la intención era dar un valor no remunerativo que sea extraordinario por única vez, lo que se le llama un bono, en la proporción de los sueldos que tiene nuestro municipio. Bueno, lo que también había adelantado que si no teníamos un aporte de la provincia, eso iba a ser imposible, poder llegar a poderlo cumplimentar. Por eso no se anunciaba, a mí no me gusta crear falsas expectativas a los empleados, porque es algo muy delicado, estamos hablando de su sueldo, su dinero. Y si bien no se llegó a fin de año, llegó el dinero, hoy ya se depositó Martín y la cifra es 2.500 pesos para cada empleado, por supuesto excluyendo todo lo que es planta política y personal jerárquico. Esto en general ya hoy por la tarde le avisé a todos los representantes gremiales, porque tienen obviamente comunicación, pero muchos empleados que no lo saben van a encontrar que en su cuenta de sueldos, a partir de mañana temprano, hoy muy tarde, van a tener acreditados 2.500 pesos que tiene que ver con esta remuneración extraordinaria por única vez, que sería cumplimentar un poco este refuerzo salarial que habíamos pensado para fin de año. Bien, es una buena noticia entonces para los empleados municipales, que algunos estaban consultando respecto de eso. Señor director, le voy a pedir por favor, si fuera tan amable, de bajar un poquito el retorno, porque se nos hace un poco confuso para charlar, si fuera posible. Muchas gracias. Parezco esos conductores déspotas, ¿no? Pero bueno, no, porque a veces es confuso. Más que para mí, que yo ya estoy acostumbrado para los invitados. ¿O es aquí en nuestro monitor, director? Bueno, ahí está. Ahí estamos. Muchas gracias. También tenemos obras de asfalto que se van a seguir realizando en nuestra ciudad. Sí, Martín, si querés me remito un poquito al tema anterior para cerrarlo. Sí, sí. También se ha estado conversando con los distintos gremios, el tema del aumento salarial. Bueno, esto ya se elevó al Consejo de Liberante una ordenanza, pensando en los futuros aumentos para este periodo 2019. Y la ordenanza habla de un 10% en marzo, en junio, y en septiembre lo que da, uno acumuló el 33%. Sabemos que anoche hubo una reunión en el seno del Consejo, al cual habían sido invitados los gremios y creo que fue a tener nada más. Y bueno, se charla un poco del tema. Esto es como para cerrar, digamos, lo que serían los aumentos y darle tranquilidad al trabajador que se está pensando en resguardar su salario. Más allá de que siempre vemos que hacia fin de año, si hay una posibilidad de ajuste o los ingresos lo permiten, va a haber algún otro tipo de reconocimiento al empleado. Bueno, esto se va a tratar estos días en el Consejo. Anoche hubo una comisión, no hay otra. Bueno, esto ya estuvo elevado la semana pasada. Un poquito para cerrar la preocupación de los empleados, que lo venimos trabajando. Y, por supuesto, lo que se llama paritarias, a partir del mes de marzo, que el Ministerio de Trabajo de las Representaciones también se va a seguir trabajando en eso. Bueno, con respecto a las obras, habíamos trabajado con un plan hacia fin de este periodo del 2018, donde todos que han podido reconocer en las notas o en el tránsito, que se asfaltó la calle Félix de Azara y no faltaba, y a Guardia del Monte, no faltan 13 cuadras de la calle Belgrano y una de Santos Molina. Si el tiempo lo permite, ya la semana próxima, porque iba a venir este lunes 7 y lamentablemente algunos días complicados no permitió que la empresa venga, pero ya vienen, se instalan y terminan esas cuadras, Martín Cosa, que ese plan de pavimentación urbano queda terminado, definido y cumplido para con nuestros vecinos. Y, bueno, como prometimos, estamos pidiendo más obras de asfalto, ni bien tengamos noticias de eso, obviamente también lo vamos a venir a comunicar, pero es una grata noticia porque sabemos que no solo beneficia al vecino que transita esa cuadra, sino a todos los vecinos que circulamos en nuestra ciudad. Y cuando hablamos de eso, pensamos no solamente el centro de nuestro casco urbano, sino también en los sectores semiurbanizados o lo que comúnmente llamamos los barrios periféricos. Por eso también tenemos que la empresa viene entre el jueves y el lunes, la que ganó la licitación de calles internas que involucra algunas calles de las últimas calles, cuadras, perdón, de la Neuquén, del barrio Cópola, del barrio, la calle que transita, el barrio Los Claveles, Luján, y algunas que son de intersección o unión del barrio Unidad Nacional y Héroes de Malvinas. Así que eso seguramente cuando la empresa esté aquí, veremos cuándo se firma el contrato. Esto es un convenio que se ha hecho con la provincia y mandaron el anticipo. Esto que tardó muchísimo porque se terminó todo en enero y en marzo nos pidieron modificaciones, los incorporamos al expediente, pero bueno, el anticipo ya está en estos casos y seguimos esperando que la provincia desembolse los anticipos para la Córdoba y Alberti. Así que no bajamos los brazos en esto, seguimos peticionando para que podamos cumplir. Asfalto que tiene que ver con la circulación de toda la trama urbana, como te decía, no solamente en el centro sino también en los barrios. Bien. Además, el 2019 es un año de grandes inauguraciones de obras, como por ejemplo las obras educativas. Sí, bueno, ahí se va a comenzar, por suerte ya están agregando los expedientes, perdón, los presupuestos a los expedientes, lo que nosotros hablamos de la incorporación o la unificación en el polo educativo de la calle que ha sido desafectada para que quede bien unido este polo entre el jardín y la escuela primaria y secundaria. Y esto tiene que ver con una de las obras incorporadas al acta de acuerdo que hicimos con el ministro de Educación que afecta a parte del fondo educativo. Y eso va a ser algo más beneficioso para cuando podamos inaugurar. Nuevamente me han consultado la fecha, no la tenemos, pero el periodo 2019 tienen que comenzar las clases en la escuela 5 y la ESB número 2 en los edificios nuevos. Así que obviamente que eso es para nosotros, para la comunidad de Monte en general, una gran noticia sumado al jardín maternal que entendemos que va a ser quizás en los mismos periodos si logramos que venga el ministro como nos ha prometido para ello. Bien, justamente mi pregunta apuntaba a eso de seguramente alguna autoridad provincial o nacional va a presentarse a las inauguraciones. Sí, inclusive el ministro de Educación de Nación había comprometido la visita, pero todavía no está eso coordinado. Hay gente que en los ministerios está de vacaciones en enero, así que bueno, esperemos avanzar, Martín, porque eso lo habíamos hablado con el ministro Gabriel Sánchezini y él había comprometido obviamente su visita porque es algo que a todos nos entusiasma tener edificios educativos nuevos. Seguramente que sí. Y también un tema del cual se estuvo charlando a finales del año pasado y bueno, es el tema del presupuesto. Sí, bueno, justamente cuando te hablaba de qué elevamos en este periodo de sesiones extraordinarias. Primero que el Ejecutivo cuando faltaban algunas pautas y como yo expliqué hubo una demora propia de nuestra labor, se pidió prórroga hasta el 30 de diciembre para elevar. Se elevó y allí comenzó la labor parlamentaria de los concejales para tratar lo que sería el presupuesto del año 2019 y la fiscal impositiva que la fiscal habla de qué tasas debemos pagar y la impositiva qué valores. Bueno, eso se está discutiendo en el seno de las comisiones, de la labor parlamentaria. Vamos a ver cómo siguen, a ver si hay posibilidad que se sesione. Ya lo hemos pedido en el mes de enero para dar un cierre a estas cuestiones porque debemos, estamos trabajando con el presupuesto prorrogado y obviamente con las tasas prorrogadas porque hasta que no estén aprobadas y promulgadas las ordenanzas no se pueden aplicar. Así que eso es hoy labor del Consejo Deliberante. Tuvieron comisiones, ayer tuvieron una, hoy sabemos que hay otra. Así que ojalá que pronto podamos tener una definición al respecto de los proyectos que hemos elevado. Intendente, bueno, como todos saben, ya para lamentablemente el corolario del año pasado fue la gran pérdida que han tenido muchos vecinos de nuestra ciudad con esta tormenta que ayer estábamos dialogando con algunos vecinos, con amigos, tenemos que inferir que directamente ha sido un tornado lo que ha pasado por nuestra ciudad porque la furia con la que ha arrasado y los daños que han provocado, yo creo que no hay antecedentes de esto. Seguramente se está trabajando todavía en poder asistir a las familias afectadas. Sí, por supuesto, Martín, sí, fue un tornado. La verdad que el último programa que vine, recuerdo que estaba la consulta a los ciudadanos de cuál había sido peor y indudablemente estos daños provocados, no tenemos un dato relevante con un registro anterior, lamentablemente ha sido lo peor que ha pasado en la naturaleza en nuestro distrito, pero bueno, gracias a Dios se ha podido asistir. Mira, yo ese día que vinimos con Alejo teníamos casi 170, bueno, ya están registrados y encuestadas 180 familias, de los cuales todavía se está trabajando, inclusive en la zona rural no se ha llegado, inclusive también hablamos de algunos comercios, un depósito lamentablemente que perdió todo, bueno, la empresa que fue con muchos daños, la empresa cerealera Apolo 11, y como eso te digo otras, lamentablemente la empresa de galletitas, Montemar también lo que tenía construido, bueno, estas cuestiones de pérdidas yo también me comuniqué con el Ministerio de Agroindustria, de Producción de la Provincia y también de Nación, a ver si puede haber alguna posibilidad de ayuda para reiniciar estas construcciones y poder incentivar, apuntalar y estar cerca de nuestros comerciantes o industriales que han tenido esta gran pérdida y lo que ellos producen vuelcan en nuestra ciudad, así que en este sentido también tener que acompañarlos. Y con respecto a las familias, sigue llegando gente que todavía no le ha llegado la ayuda, bueno, falta que recibamos algún tipo de material, no obstante eso, se han hecho las encuestas, se ha llegado, mirá, se recibieron 1.100 chapas de las cuales se entregaron todas, lo mismo con las clavaderas y los tirantes, solamente el mismo día del temporal fue que no se asistió, y esto lo aclaro porque algunas familias ese mismo día pedían el material y no lo teníamos, así que empezamos el 31, todos los que estuvieron en el desastre lo saben, entregando a las familias el material. Así que los relevamientos se siguen haciendo y se sigue asistiendo, y hay mucha gente que lo fue resolviendo por su cuenta, lamentablemente las pérdidas que han tenido. Pero bueno, ha estado afectado, te digo, y de paso te hago un comentario, los otros días escuché que alguien, un concejal decía que no había combustible, por eso no se levantaba la basura. La verdad que no debe vivir en monte ese concejal, porque tampoco lo vi viendo si las familias necesitaban algo. Ahora para hablar tienen, la verdad, lamentablemente, una inventiva, no se levantó la basura por días porque los camiones estaban totalmente afectados, y el personal sacando ramas, cortando cables, ayudando a la gente, retirando escombros y chapas en algunos lugares. Así que la recolección comenzó su normalidad, pero no porque no teníamos dinero para el combustible, no porque no nos daban combustible, simplemente porque la emergencia hizo que todo el personal del Corralón, a cargo de Néstor Ramos y todo el equipo de obra pública, dispusiera que el personal estuviera en emergencia. Así que la basura, en muchos casos, no la pudimos retirar por ese motivo. Así que me gustaría que seamos más solidarios. No, la gente fue re solidaria, pero a veces cuando estamos en un lugar político, que entendamos que al vecino le duele más eso, porque es una crítica infundada. Y la verdad que el empleado municipal estuvo, como lo dije y lo vuelvo a reiterar, agradecerles porque se pusieron al lado de todos los vecinos. Nosotros es nuestra obligación. Pero el empleado estuvo, de todas las dependencias y en particular de obra pública, trabajando fuertemente para ayudar a un vecino que estaba afectado en esta situación tan horrible que nos tocó vivir con la naturaleza, ¿no? Este enojo que provocó semejante desastre. Justamente ante esa situación desgraciada en que han pasado muchas familias de nuestra ciudad, bueno, es un comentario bastante desatinado, me parece, ¿no? Si pensamos en los afectados. Intendente, ¿cómo ha progresado o ha proseguido el tema de examen en nuestra ciudad? Bueno, mirá, justamente hoy ha habido algunas cuestiones que tienen que ver con la operatividad, porque lo que ya tenemos la línea... ¿Qué nos pidió el Ministerio? Que primero tengamos la línea que suene correctamente, está montada la oficina, lo que es la central de emergencias en el centro de operación Monte, en lo que comúnmente llaman monitoreo, todos los vecinos lo conocen. Ya está el personal de guardia, los operadores de teléfono, donde atienden la comunicación y lo comunican directamente al hospital, porque debe salir la ambulancia del hospital hasta que manden la ambulancia del SAME. ¿Por qué no ha venido el mismo viernes 29 de diciembre? Se comunicó conmigo el director provincial del SAME, indicándome que el ministro quería venir a inaugurar la guardia y que lo tenía que posponer por temas de agenda. Así que hoy, inclusive a la tarde, hablé con Federico Pupilo, que es el director provincial, y me anunció que ni bien pueda lo traer, porque ya está la ambulancia para Monte y no la han traído por una cuestión operativa al Ministerio. Pero está la oficina funcionando con la emergencia, las personas que tienen algún inconveniente llaman al 107 y el operador rápidamente se comunica con el hospital y ya va la ambulancia del hospital con el médico hasta que nosotros, municipio, tengamos el servicio SAME Provincia en la central de operaciones Monte, el Coto Centro de Operaciones que va a ser la central de emergencias. Bien. Y bueno, y también, ahondando en otros temas, tendremos el próximo viernes la visita a nuestra ciudad de Sergio Massa. Así es, Martín. Bueno, Sergio, que es el líder del Frente Renovador, comenzó con un trabajo... En realidad no dejó de trabajar él, pero ha hecho mucho al interior del país y estos días de posibilidad de acercarse a los distritos más cercanos, ayer tuvimos una reunión con él y la verdad que ha dispuesto a acercarse a las comunidades más cercas, donde él quiere saber qué le está pasando a la gente, tener un nuevo contacto. El año pasado él no se acercó, sí lo hizo en fines del año 2017, y bueno, está terminando de dar, digamos, una recorrida por la provincia de Buenos Aires, así que el viernes, pero va a ser una salida informal en el sentido de acercarse a la gente, a ver qué le pasa, qué necesita, escucharnos y también escuchar de él qué es lo que tiene para contarnos. Así que tenemos programado la visita a algunas empresas y poder acercarse a la gente. Este es el contacto del líder con la gente, de hoy no es candidato, no es diputado, no ejerce ninguna función, pero él no ha dejado de mostrarse preocupado por la realidad de los argentinos. De hecho, los intendentes del Frente Renovador, tenemos una reunión mensual con él, hace 15 días, precisamente el 27 de diciembre nos reunimos con él, ayer yo fui a una reunión que tiene que ver con la parte de todos los secretarios de gobierno de la quinta sección electoral, pero después tuve una reunión con él, y esto es encontrarnos para ver qué le pasa, en este caso, a los montenses, en el día de mañana va a ser, por ejemplo, otras ciudades como Miramar, va a recorrer Chascomús, y bueno, nos va a venir a visitar a Monte, pero no va a haber acto, nada que tenga que ver con un acto político. Va a venir simplemente a una recorrida, a visitar y ver las necesidades que tenemos, inclusive él con el temporal rápidamente se puso en contacto y está conociendo estos temas, así que es bueno que se acerquen cuando muchos están de vacaciones, poder conocer que hay gente que está trabajando también por nosotros. Intendente, esta es una pregunta, tal vez no, del ámbito ya político. Este año es un año electoral. ¿Qué piensa usted respecto, se ha hablado, se ha especulado de que Massa justamente podría conformar un frente con otros partidos, con otras fuerzas, como para llegar a ser fuerza este año al gobierno imperante? Sí, Martín, de hecho, ha habido hechos muy relevantes que ha llevado adelante Sergio Massa y todo el equipo, lo que es el Frente Renovador, pero trabajando en lo que se llama Alternativa Federal, hablando de que hay una necesidad de los argentinos de buscar otra cosa que sea distinta a lo que pasó y lo que está, y esto es una realidad que lo escuchamos a diario. Como en todos lados, hay gente que está conforme con el gobierno, que hoy es la menos, hay otra que reniega del pasado y hay otra que todavía está buscando el futuro que quiere. Nosotros tuvimos como Frente Renovador un plenario muy interesante hace un mes y medio, donde se trabajó mucho, inclusive yo fui una de las oradoras del plenario, y luego en diciembre se hizo en la Casa de Córdoba una presentación de lo que es Alternativa Federal, que también estuve presente, donde hay muchos gobernadores involucrados, y creo que acá la idea es de mostrar el país como es, bien federal, mostrar que hay muchos candidatos que pueden ser posibles en el camino hacia la presidencia, pero sí marcar una postura muy concreta, frente, como vos me planteás, a las elecciones del 2019. De hecho, el 23 de enero va a haber en Mar del Plata un encuentro que tiene que ver con la Alternativa Federal, no solamente de Frente Renovador, que habla de lo que nos pasa a los argentinos, la propuesta, y de a poco va a salir el líder. Sergio es parte de ese espacio, por supuesto él tiene un gran perfil para ser candidato a presidente, pero está dispuesto a trabajar por el crecimiento de la Argentina, y buscar quien sea el mejor candidato para enfrentar las elecciones del 2019, así que ahí vamos a estar nosotros para acompañarlo, y esto es parte del trabajo que él está haciendo recorriendo el país y también la provincia de Buenos Aires. En circunstancias entonces las que estamos dialogando en cuanto a la situación política y más que nada económica de nuestro país, entonces usted vería positiva la conformación de este frente? Sí, por supuesto, por supuesto, de hecho se viene trabajando hace mucho tiempo, Martín, es muy difícil hablar de la amplia avenida como se venía hablando, acá estamos con cuestiones muy concretas, hoy estamos viendo a Sergio Massa con posiciones concretas frente a decisiones del gobierno, y no por eso a veces se lo imputaba como co-gobernar, y la verdad que a mí me ha pasado también en mi realidad cuando he sido concejal, cuando las cosas se hacen bien, ¿por qué no trabajar acompañando? Ahora hay que claramente marcar cuando las cosas no van por un buen camino. Y acá hay un gran acompañamiento del equipo de Sergio Massa, encabezado por La Habana, Pignarelli, donde el rumbo económico es lo que más nos preocupa, creo que a todos los argentinos y los que tenemos una responsabilidad política también, entonces tenemos que escucharnos y ver cuál es la mejor alternativa para salir de la crisis y para llevar adelante este país que está maravilloso para todos, ¿no? Intendente, a nosotros le agradecemos su visita hoy al informativo. No, por favor Martín, gracias por la oportunidad de venir a contar un poco de la realidad que vivimos del municipio y también algunas cuestiones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias.